muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de nieves de la corona el lf expansión de pokemon espada y escuda y estamos aquí el supernido dinamax y vamos a hacer una aventura dinamax para conseguir un legendario al azar tenemos la localización de raiko y churkitri pero de momento nos vamos a esperar y vamos a coger a cualquiera porque me gusta que sea que sea sorpresa vale dejémosla ahí a ver tenemos a un fezant a dubul y a audino y si os digo que creo que prefiero a audino yo me voy a pillar a audino vale o no me voy a coger al dubul pero que alguien se coja la audino porque el gota vital es clave vale el juego si me estás escuchando coja la audino vale bien juego solamente con la switch con que algunas veces no hace exactamente lo que yo quiero pero bueno vale legendarios de tipo dragón muchos legendarios son de tipo dragón con que la verdad que no sé yo muy bien pues puede ser a ver volador este de aquí es el mantain vale y este uff cual cogemos vamos por aquí mismo creo yo no vamos por aquí mismo creo que este de aquí es el mantain o el mantico o el mantico o algo así uno de esos dos creo que sería agua volador creo ah no era chato es que por la sombra aparecía otro bueno lo que tenemos que intentar conseguir es ataques de tipo hada dragón y también de tipo hielo de cara al legendario vale uff voy a hacerle un maxi ataque que es lo único productivo que le puedo hacer a este chato y a ver vamos allá dinamaxizamos y sacamos a nuestro dubul un pokemon curioso cuanto menos es que literalmente es una cabra o sea literalmente no es que tú digas vale chato es un pájaro pero no te vas a encontrar un pájaro como este vale pero literalmente dabur es una oveja o sea no tiene nada de especial que tú digas es un pokemon me hace gracia pero es un buen pokemon eh al abis le quita le va a atacar otra vez le quita algo está bien no está mal o sea no me voy a quejar maxi ataque recemos porque le quite bastante a ver como te lo digo eh vale le bajamos la velocidad lo cual está bien gota vital eh me va a curar cual me parece perfecto con chafilo le quita vale eh vamos a intentar no perder vidas vale esa es como nuestra misión para llegar al legendario con las tres vidas o por lo menos con dos como mínimo con que bueno a ver como como lo llevamos ya está en naranja la vida del chato vale maxi onda a la odino no debería quitarle mucho vale a ver si hace gota vital y perfecto me cura a mi se cura a el todo guay todo guay vale vamos poco a poco pero con buena letra de momento vale con chafilo vale le vamos a hacer el último maxi ataque porque ya después de esto perdemos el dinamax has evitado vale maxi ataque creía que me había evitado mi ataque no sé por qué vale al final de este turno vamos a perder el dinamax le volvemos a bajar la velocidad bozarrón vale se queda en rojos vale anula cambio de características y habilidades onda simple vale la habilidad de mercedes vale pasa a ser simple con chafilo le queda ya nada le queda ya nada le queda ya nada a ver si no sé o le tendré que hacer mega patada pero vale psíquico aguantalo bien vale relativamente bien a la bici y lo revienta ya vale perfecto lo dicho lo vamos a atrapar porque tienen probabilidad de uno entre 300 de ser shiny si tienes el amuleto iris cosa que yo no tengo sería uno entre 100 pero bueno en mi caso es uno entre 300 y la probabilidad de captura tanto de estos pokémon como del legendario final es del 100% vale lo repito en todos los vídeos pero creo que es importante y nada no lo vamos a cambiar el pokémon a no ser que me digas que el chatu tiene unos ataques que yo te diga guau tal no me voy a quedar creo yo con nuestro double vale vale por aquí hay tierra bicho y por delante agua eléctrica roca buf 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 mmm que hacemos bicho o tierra vamos a por bicho vamos por aquí esta tierra a lo mejor me va a dejar cambiar de pokémon voy a cambiar vale ah no mochilera me da objetos vale a ver seguro fallo seminario hierba banda focus cascabel concha me cura ps con que yo me voy a llevar el cascabel concha la verdad lo veo clave el escabalier se ha acogido a la vidasfera el chatu creo que la agarra rápida y el otro no lo he visto vale un escolipi ¿no? sí un escolipi que es bicho veneno bicho veneno o sea de mal en peor bueno vamos a hacerle una mega patada ¿vale? tóxico espejo mágico de chat no afecta a scolipi vale rayo confuso me parece perfecto que se confunda vale mega patada hostia polequita eh ojo y me curo con el cascabel concha me parece perfecto lanza llamas que tiene el audino el audino para mi que tenía beso drenaje que es hada con que estaría guay que no cambiase ¿puedo dinamacitar? no que no cambiase de pokemon pero lo va a hacer porque de cara al legendario nos vendría bien ese ataque pero bueno no pasa nada enjambre de escolipi cambia a simple la habilidad está confuso a ver si se daña a sí mismo efectivamente se ha dañado a sí mismo perfecto vale mega patada vale me curo con el cascabel concha otra vez vale gota vital me va a venir muy bien porque me va a curar que tenga gota vital me parece maravilloso de hecho yo creo que ahora me llevaré al escolipid creo porque tiene tóxico y tal y me me gusta la idea me gusta la idea vale vamos a dinamaxizar y lo que creo que vamos a hacer es maxipuño pero para subirle el ataque a los compañeros de equipo porque no le voy a quitar casi pero si le subo el ataque a los demás y los demás hacen algo que le pueda venir bien que le suba el ataque pues perfecto ya tenemos aquí han soltado pull dinamax venga la verdad que el mega patada era muy bueno pero ha sido un problema lo de que se le acaben los pepes tan pronto golpe de mordaza no le quita mucho perfecto psíquico lo debería reventar oh mama madre mía vale y ahora maxipuño no le mata seguramente efectivamente es que ni se ve que le ha bajado la vida vale es que ni se le ve patético ay vale cualquiera que ataque ahora le mata creo yo bueno bota vital me cura está bien vale todos curados todo perfecto taladradora lo mata lo mata no perfecto vale 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 vamos a tirarle una una ultra y nada vamos a ver los ataques pero bueno tiene tóxicos lo cual puede venirnos muy muy bien y ya está también si nosotros nos llevamos al escolipid hay más posibilidades de que de que el entrenador support se queda al audino que creo que puede sernos muy clave de cara al legendario con que bueno nos lo vamos a llevar que tiene mega cuerno golpe mordaza tóxico y allanador férreo está guay vale nos lo llevamos y ahora vamos a avanzar nos conviene tirar por el tipo agua y os cuento por qué porque ahí atrás tendríamos para curarnos y curarnos es muy clave entonces creo que vamos a tirar por aquí porque para lo que hay es que claro sabemos solo que el legendario es de tipo dragón pero no sabemos si es yo que sé dragón fuego en plan imagínate que es un reshidan o que es yo que sé dragón agua que es palquia no lo sabemos no lo sabemos entonces hostia swamped es mi fantasía swamped me encanta me encanta o sea que a lo mejor se me va la pinza me lo cojo le voy a tirar un tóxico vale para que le vaya quitando vida lo veo lo veo bien lo veo bien onda simple cambio a humedad la habilidad humedad a simple y yo lo hago tóxico vale lo enveneno que le va a ir quitando uy ventisca uy ventisca uy ventisca puede venir muy bien para el legendario pero si no nos revienta antes claro mofa no sé que hacía mofa pero vale ay se quita el veneno que le hago tío golpe mordaza e inflige al rival un dolor tan abrumador que le impide utilizar durante dos turnos ataques que sirven del sonido vale lo voy a hacer esto que tengo estado a favor mega cuerno por favor que no haga ventisca otra vez que no haga ventisca otra vez tío rayo confuso vale perfecto confundido eso nos puede dar el combate prácticamente porque si oh fantasía perfecto 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 ahora se quitará por el veneno supongo está la aradora se hace daño también vale el veneno le quita otra vez mega cuerno que lo veo clave ya está amarillo la vida vale creo que ahora va a hacerlo de quitar cambios en características y tal que entonces se curaría del veneno ay ventisca ventisca vale agarraos el chatu lo ha evitado con que perfecto no perdemos vida de momento gota vital muy bien audino tú haciendo lo tuyo guapo madre mía es que claro si yo supiese que si no me cojo al swampert que se lo coge uno que no es el del audino y que se lo cogen pero claro a mi nadie me garantiza que porque hay veces que los NPCs no se cogen al pokémon entonces el swampert me lo llevo yo o sea si lo digo me voy a llevar al swampert y ya está vale max insecto dinamaxizamos venga va tenemos aquí a los colipid venga max insecto le quitará más o menos lo mismo vale ya tenemos al swampert en rojo sería clave no perder ninguna vida contra él porque es que iríamos al legendario con tres vidas vale sería una llegada perfecta y encima nos curaríamos psíquico venga vale quita cambio de características y tal creo que se cura del veneno puede ser tierra viva aguántalo bien vale lo aguanta bien bozarrón vale perfecto madre mía nos está saliendo redondo porque es que ahora no hemos perdido ninguna vida lo capturo me lo quedo pero es que al final antes de ir al legendario tenemos lo de las vallas que nos cura la vida con que lo veo muy 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 clave lo veo exageradamente clave vale perfecto obviamente me va a llevar al swampert o sea es que tengo cero dudas tengo cero dudas vale nos lo llevamos nos lo llevamos y ahora nos vamos a curar que va a decir muy clave uff que clave esto es muy clave chicos si no sabéis para donde tirar y veis que hay un desto de vallas tirad por las vallas vale que legendario será este que legendario será sorpréndeme Kyurem madre mía me viene genial el Kyurem me viene genial me viene genial pero genial pero genial porque podemos fusionarlo con Zekrom que lo tengo vale nada le hace algo extraordinario creo que voy a tirar de tierra viva antes que de Ventisca vale vamos a tirar de tierra viva vale Bozarrón tenemos tres vidas vale chicos tenemos tres vidas Rayo Confuso muy bien Chatú me parece perfecto tierra viva es que le puedo bajar la defensa especial lo cual sería clave me curo con el Cascabel Concha Bozarrón Moffa es que no me acuerdo de lo que hacía Moffa tío no me acuerdo de lo que hacía Moffa no sé si era vamos a intentar Ventisca vale lo que pasa es que tiene menos probabilidad de acertar entonces no me hace tanta gracia y tampoco es que le haga mucho más porque Kyurem no le es muy eficaz el tipo hielo ¿sabéis? vale a ver si falla a ver si se confunde y se hace daño a sí mismo no rayo hielo vale lo aguanto Ventisca ves este es el problema de Ventisca tío este es el problema de Ventisca vale taladradora bueno vamos poco a poco pero escúchame ni tan mal vale tierra viva creo que Kyurem es dragón hielo puede ser no sé y que por eso no la hace tanto aguántalo vale 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 lo aguanta lo aguanta lo aguanta lo aguanta Kyurem necesito derrotarte ¿vale? vale psíquico le quita pero tampoco una cosa loca le bajamos la defensa especial vale tierra viva perfecto me curo con el cascabel concha a ver si haces gota vital o algo tío perfecto 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 me cura no demasiado pero me cura lo cual me puede servir nos puede salvar una vida eso eh lo de que nos cure nos puede salvar una vida madre mía madre mía este combate está siendo fantasía eh vale vale puedo Dinamax uuuh uuuh Dinamax maxi temblor ataque tipo tierra ejecutado por un poco como Dinamax aumenta la defensa especial de tu bando lo tengo claro lo tengo claro nos aumentamos la defensa especial de todo el bando y si hace ventisca o algo de estos rayos hielo vamos a tener más defensa especial me renta me renta nos renta nos renta venga Swampert tío es que Swampert me encanta este Pokémon te lo prometo siempre me lo cogía siempre me lo cogía yo jugaba al Pokémon Zafiro que ese y el Rojo Fuego fueron los dos primeros que tuve y me lo pasé cerca de un millón de veces y y siempre me cogía el Moot Keep tío siempre y si me intentaba coger al Torchic o al o al otro nunca me lo terminaba pasando siempre me borraba la partida y me volvía a empezar con el Moot Keep porque es que me parecía lo más maravilloso vale está la vida en amarilla del Kyurem ya taladradora ojalá me salga shiny el Kyurem sería una fantasía vale mundo gélido lo ha evitado el Swampert uff perdemos una vida ahí vale perdemos una vida nos quedan otras dos de momento vamos bien vale perdemos una vida todavía relax vale vamos a tomárnoslo con calma pero tampoco hay que relajarnos porque en cualquier momento nos puede reventar con que bueno maxi temblor de nuevo maxi helada tío a quien espero que a mi vale audino aguántalo bien por dios eh vale el audino es un crack vale el audino mmm buena lección eh audino buena lección maxi temblor dime que le quito bastante la verdad que no mucho pero bueno le bajamos la defensa especial que eso es lo importante vale ah no nos subimos la defensa especial nosotros ya me he liado con los ataques vale me curo con gascabel concha rayo con puso está muy bien que haga eso chatu porque si puede fallar algún ataque y dañarse él es clave vale nos curamos con gota vital vale yo ya estoy casi a tope de vida mira es que es clave el gota vital tío es clave el gota vital es clave vale kiure me está confuso mundo gélido ay aguantad ay 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 no me creo que el chatu haya aguantado eso no me lo creo vale nos baja la velocidad vale a todo el mundo pero bueno podría haber ido peor eh y creo que ahora sale el otro pokemon ay no me digas que le ha matado al granizo creo que no uff vale ya sale el de celeste cabalier vale chicos eee uff vale maxi temblor otra vez estoy tensa eh ojalá bozarrón vale cae el chatu aquí el chatu cae nos queda ya una vida eh nos queda una vida por favor necesito que ganemos este combate por favor es que está quedando demasiado bien como para perder en el último momento eh demasiado bien está quedando como para perder en el último momento uff que haga gota vital el otro o algo haz gota vital por dios gota vital perfecto se va a curar el que es lo más importante vale bueno nos cura a nosotros también el cabalier mirad el se cura que es lo más importante perfecto mundo gélido ay aguantadlo todos bien vale vale nos baja la velocidad verdad uff creo que ahora vuelve a salir el chatu no nos daña el granizo era de esperar ay pierde el dinamax madre mía madre mía venga tierra viva tierra viva vale quita cambio en las características bozarrón ay aguantadlo ay 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 tierra viva están rojos eh están rojos están rojos crítico están rojos crítico me cura me cura ahora bozarrón el audino es cabalier taladradora uff estoy nerviosa estoy nerviosa estoy nerviosa mundo gélido creo que el audino no lo aguanta no sé si lo ha aguantado creo que lo ha aguantado el audino nos baja el ataque ay pero el granizo lo va a matar el granizo lo va a matar ya no podemos perder más ya no podemos perder más porque ya con la poca vida que le queda por favor no puedo perder aquí no puedo perder aquí no puedo así de claro sale el chat sale el chat no podemos perder aquí no podemos no podemos tierra viva por favor por favor max espectro quien sea que lo aguante chatu por tu vida no coño no puede ser yo estaba quedando perfecto no júramelo eres un cerdo kurem eres un cerdo cerdo a ver chicos volvemos con este kurem que me trae por el camino a la amargura kurem por favor ten piedad ahora voy solo con dos vidas vale solo con dos vidas mmm en fin esperemos que vaya un poco mejor tenemos en el equipo un relicant que tiene ataques de tipo roca que le son muy efectivos al kurem que le podéis hacer para derrotarlo pues ataques de tipo dragón hada roca acero y lucha vale porque es es dragón hielo entonces pues nada hay que intentar que no nos reviente como la otra vez que íbamos bastante bien pero es que tuvimos ahí un poco de mala suerte hostia el zumbido por la cara mira todo lo que le ha quitado y le baja la defensa especial hola testarazo hola madre mía madre mía madre mía si es que ay vale prioridad beso drenaje que le va a quitar oh madre mía madre mía gente no lo estoy entendiendo no estoy entendiendo esto pero me están cantando vale rayo hielo f vale f pero nos queda una vida más vale nos queda una vida más y escúchame hola zumbido hola ya están en rojo testarazo hola madre mía madre mía y yo comiéndome la cabeza ay por dios fantasía lo atrapamos madre mía y como ya tengo el curem los podremos fusionar fantasía venga vamos a por él bueno tiene esto un 100% de probabilidades de captura con que maravilloso y nada a ver si se captura ya tengo unas ganas de leerle las estadísticas de verdad de verdad con el curem vale estos son los pokemon a ver tengo que revisar que no haya ninguno shiny y aquí tenemos a nuestro curem el cual nos lo vamos a llevar obviamente nos lo llevamos no le vamos a poner mote porque siempre nos lo pregunta y si lo vamos a añadir al equipo lo vamos a poner el primero y ahora vamos a hacer como siempre lo que vamos a hacer es salir ver como nos sigue porque ya que tenemos el DLC y en el DLC los pokemon andan detrás tuya pues que menos que verlo y le vamos a ver las estadísticas mira de aquí viene corre bastante yo iba a decir que corría lento escúchame míralo guapo me has costado la vida entera asqueros bueno han sido dos las dos que habéis visto no he estado más pero sufrí contigo que pasa venga vente venga mira como corre mira vamos a entrar ya y vamos a mirarle las estadísticas los ataques y todo esto lo he dicho tenéis que para ir a por él tirad de ataques de tipo dragón hada roca acero y lucha y también vamos a ver eres de agonielo tiene presión que presiona al rival para que sus pp sacaben antes y tiene la verdad que no tiene ni mucha defensa ni mucha defensa especial pero tiene mucho ps y la verdad que tiene un ataque y un ataque especial decente eso sí velocidad malilla y tiene rayo hielo bozarrón bola sombra y cara susto vale para que sepan los ataques no tiene nada de dragón o sea que ir con un pokémon de tipo dragón bueno no porque tiene rayo hielo no he dicho nada bueno chicos espero que os haya encantado el vídeo de ser así podéis dejar un like un comentario en todo lo que queráis os podéis suscribir he estado atentos al al canal tanto para ver las cosas que hay ya subidas para que veáis que no os heis perdido nada del DLC de legendarios de eventos o del random lo que estoy haciendo y también muy atentos para las cosas que se vienen ya de pronto se va a venir un vídeo de cómo fusionar a Kyurem con Zekro con que nada están muy atentos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego